¡Aquí no! Regresamos en Casa con Telemundo con una noticia curiosa. ¿A usted le gusta dormir empiernado? Pues escuche esto. ¿A quién no? Porque dormir junto a su pareja podría hacerlo descansar más. Hay un nuevo estudio que se llevó a cabo por investigadores de la Universidad de Arizona y encontraron que los adultos que comparten la cama con su pareja pueden tener beneficios en su salud mental y física. El equipo encontró que dormir con su pareja reduce el riesgo de depresión, ansiedad, estrés y fatiga. También descubrieron que ayuda a las parejas a sentirse más unidas emocionalmente, a estar más seguras en su relación y estar más satisfechas. Y es por eso, querido amigo, que yo soy una mujer feliz porque duermo empiernada con mi grindio polaco. Ahí tiene. Ejercicio cardiovascular tiene de todo, señores. Si tienes la oportunidad de dormir empiernado todas las noches, hágalo. No hay nada más rico, no se siente seguro, feliz. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste empiernado? Ay Dios, hace como cuatro días. ¡Carrón! O sea, en Los Ángeles. ¡Mira! 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 ¡Mira!